Quiero decir los nombres aquí de los que aportaron para la premiación es Chidoga con 20, Wilber con 25, estoy hablando en dólares, María mi carnala con 50, Alejandro el primo con otro 50, Mikey Vázquez con 25, Mikey Ruiz con 25, Mac 25, Lupe mi carnal 25, Carlos mi primo 20, Citrali 20, yo 25, mi papá 25, Guido 20, Juan Magaña 50 dólares, Guillermo Ruiz 25 dólares, el total son 430 dólares y entonces ya con eso estamos haciendo 5 lugares con el extra dinero, como les había dicho que si se juntaba más, pues iban a hacer más lugares, Entonces el primer lugar se va a llevar 110 dólares, segundo lugar 80 dólares, tercer lugar 50, cuarto lugar 40, quinto lugar 30 y las mujeres, las tres mujeres respectivamente en su lugar 60, 40 y 20 Y este pues ojalá que para el año que viene se vuelva a hacer otra vez igual o mejor ¿También? ¿También vas a correr o no? Sí, claro que sí El recorrido va a ser desde aquí hasta salir Santa Fe, el último tope, casi llegando al Toril, está el último tope, tienen que cruzar el tope y regresarse y la terminada va a estar allí en la cancha de básquetbol allí en Santa Fe ¿Lo sueltas tú, lo suelto yo y ahora? No 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto tiempo hicieron? ¿Cuánto tiempo hicieron? La barranca, Chino La primera la hicieron con 5.30 La primera La primera La tuya Buen trabajo La primera la hicieron con 5.30 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 La segunda la la hicieron con 5.50 La segunda la hicieron con 7.30 porque los chicos no tienen nada dejes de ojos como pasetos, como dibujitos, no puedes comentar ¿Cómo vas al comité? ¿Cuántas son? Esa es la presidenta Aquí está la maestra Esta es la presidenta del kinder, y la secretaria? La Jonathan ¿Quién es? ¿No quieres? La maestra Mago ¿No quieres? Estamos Andale Mago, estamos acá de que se ocupa para el kinder Sí, por eso estamos trabajando haciendo esta venta para sacar todo Lo que me estaban diciendo pues ellas que lo que más se ocupa son los útiles escolares o por ejemplo cuadernos, lápices, colores o qué es lo que lo primordial que se... Material no únicamente de ese porque como es pues de kinder no es únicamente libreta y lápiz sino para hacer manualidades también ¿Por qué no jugaron? No llegaron los equipos No... Entre nosotros somos como ocho ¿Con quién iban a jugar? ¿Cómo sabían? Era cuadrangular pero ya ya no llegaron ¿Pero quién iba a venir? No nos dijeron ¿Y de la puerta iban a jugar? No, las muchachas de allá son las que iban a jugar ¿Cómo está tío? Bienito Me da gusto saludarte Saludos a todos los que andan allá porque yo estoy aquí Pásale porque ya no me agarres Agarra mi... Agarra mi... ¿Paso mañana? Ok ¿Qué quieres que diga ahorita? ¿Cuál quieres que te cante? ¿Cuál quieres que te cante? 18 con la banda Con la banda sí canto Cuatro mil pasos Tanto lo han cenado En el rancho que eran niños Ay, 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 ay Aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Ya me dan un pelotazo por andar acá grabando ¿Verdad? Vamos a tomar la cámara Yo aquí agarre todo Santa Fe Es por Santa Fe Es por Santa Fe Es por Santa Fe Haciendo bien el otro día Ya terminé Ya terminé Ya terminé ¿Dónde andabas? Andaba aquí del Porfa de Cicotáquilo Y aquí en la arena de Pedro Y luego allá En el King Metro Y luego allá Y luego en las hermanas Un saludo Un saludo Aquí estamos con Los camaradas Aquí de Atacheo Santa Fe Por favor Santa Fe Es que ya los recibimos Ya nos callamos entiendo hay un saludo para todos los amigos que no pudieron venir aquí pues cuando vengan aquí se van bienvenidos y todo aquí mirando el basketball que fue es que el milagro que por aquí andas que te cuenta nene nene nomas juren mentiras no cuentas de acabar otras cosas no hay mas cosas que contar no hay mas cosas que contar aquí con todos los amigos son chindoga y aquí echamos una cervecita de corona allá están con el coronavirus y aquí estamos con la corona de cerveza saludita para todos los que no han venido dense una vuelta cuando tengan chance cuantos te preparan cuantos quieres? que bueno el chindoga pues me lo seco para los que no quieren todos los nuevos coman sanamente yo pensé que no puedo pagar no yo pensé que andaba roto no no pues no casi no cantamos casi no cantamos pero no queríamos que la vacía la micropersia la primera canción pero no si no no ni la mano de esta que onda que onda ni nada ah nosotros fuimos los que nos equivocamos pero mira aquí nos invitamos a Santa Fe porque vamos a vamos con el festejo nos faltan dos días más como toda la semana yo ya tengo desde el día 13 festejándome como la miran ahí saludos a toda Rosa que no puede venir saludos a todos 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 ¡Gracias! 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 ¡Azale! ¡Salutita! ¡Arriba, Santa! ¡Ven! ¡Gracias! 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 y que suene bonito, puro batuja 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 Gracias por ver el video.